Shabbat a todos, escuchen Rabot, Neimot de Tobot, hola a todos, vamos a hacer el Bizarat Hashem, Asajit Gitin, Daf yudbet. En el Daf de hoy tenemos dos temas, el tema principal del Daf es si el patrón le puede decir a su esclavo trabajas y no te voy a alimentar, vamos a explicar y el segundo tema es cuando una persona envía un get para su esposa o una acta de libertad para su esclavo y a la mitad del camino se quiera arrepentir si se puede retractar o no. Son los dos temas del Vamos a empezar con el primer tema, ocho renglones de arriba para abajo, en los dos puntos donde dejamos el DAF de ayer. Dijimos en la Mishnashimritzashelolazum de Hule. Quiere decir, una persona que tiene un esclavo goy, se llama Ebed Kenani, adquiere su cuerpo así como uno puede adquirir pertenencias, puede adquirir un goy como esclavo. Y ese esclavo le debe de trabajar al patrón. El patrón, por su lado, necesita alimentarlo. Eso es con el esclavo. También, muy parecido, hay con la esposa. El esposo debe de mantener a su esposa, debe de alimentarla, y la esposa debe de trabajar y las ganancias son para el esposo. Pero hay una diferencia muy sencilla entre el esclavo y el esposo. Eso que el esposo debe de alimentar a su esposa es a favor de la mujer. Es un decreto con Jaén, dijeron, el esposo debe de mantener a su esposa y para que el esposo no nada más gaste para ella, también ella debe de trabajar y darle las ganancias. Pero el esclavo es al revés, el esclavo debe de trabajar porque es esclavo. También el patrón debe de alimentarlo para que tenga que comer. Pero son dos cosas muy diferentes. Y la diferencia se va a notar. ¿Qué pasa si el patrón le dice al esclavo, yo no te voy a alimentar? Trabaja y con el dinero que produces, aliméntate. Claro que se lo puede decir. Y aunque el esclavo no le alcance lo que trabaje para comer, es tu problema. Yo soy tu patrón, te doy el derecho de usar el dinero que trabajas para alimentarte. En cambio con la esposa, también el esposo le puede decir a su esposa, lo que produces con eso, aliméntate. En vez de que yo te dé dinero, usa el dinero que ganas para comer. Pero si ese dinero no le alcanza a la esposa, el esposo debe de completárselo. Porque como dijimos, es un decreto para favor de la mujer, que el esposo debe de alimentarla. Ella por su parte debe de trabajar, darle las ganancias al esposo, pero todo va a favor de la mujer. Ahora la Gemara va a hablar, como dijimos, si el patrón le puede decir a su esclavo, Ebed Kenani, un esclavo hoy, si le puede decir, trabajas y no te alimento. ¿Cómo vas a vivir? Pídese de acá, limosnea, a ver cómo consigues tu comida. Pero tú me debes trabajar y no te debo de alimentar. ¿Existe algo así o no? La Gemara va a traer varias pruebas y al final va a quedar que es una discusión entre Rab y Rabi O'Hanan. Vamos a ver. De nuestra Mishnah se entiende, porque la Mishnah dice que hay diferencia entre el esclavo y la esposa, que al esclavo el patrón le puede decir, trabaja y no te alimento, y a la esposa no le puede decir, trabaja y no te alimento. Shvat Mina se entiende de la forma sencilla de la Mishnah, que el patrón le puede decir a su esclavo, trabaja y no te debo de alimentar. Es una discusión, como dijimos, de nuestra Mishnah, ¿acaso se puede traer esta prueba? Cuando está la Gemara no baja de Mayasquén, aquí en el caso de la Mishnah estamos hablando de amar lo que le dijo el patrón al esclavo, se ve más así, a dejar y no te dejo. Con lo que produces, compra tu comida. No quiere decir que no lo va a alimentar, sino en vez de que te dé dinero para que compres, tu dinero que tú produces, con eso compra tu comida. Pregúntale a la Gemara, entonces, si lo comparas al caso de la mujer, que el esposo le dijo, con lo que produces, compra tu comida. ¿Por qué el esposo no se lo puede decir? Contesta a la Gemara, como dijimos, estamos hablando de un caso que a la mujer no le alcanza lo que trabaja para comprar su comida, entonces no le puede decir. En cambio, al esclavo sí le puede decir, pregúntale a la Gemara, también al esclavo, cuando no le alcanza, el patrón le puede decir, no te voy a alimentar. Dice la Gemara, sí, porque abdad y en aún crece lo shabia, un esclavo, que el pan que mete a su panza, lo que come, no vale, no produce eso. De mareur, maratele, maymidbe, ¿para qué lo necesita su patrón? Quiere decir, el esposo le puede decir a su esposa o al patrón o a su esclavo, con lo que produces, come, no te voy a alimentar, eso tiene derecho de decir. La diferencia es, si a la esposa no le alcanza, el esposo debe completárselo, pero en cambio al esclavo, si no le alcanza, ¿para qué te necesito? Si no produces tanto dinero, ¿qué es lo que gastas para comer? ¿Para qué te necesito? Ahí claro que el patrón no debe de alimentarlo más de lo que produce. Pero no hay ninguna prueba de nuestra Mishnah, porque la Mishnah no estamos hablando que le dice, trabaje, no te voy a alimentar, sino estamos hablando que le dice, con lo que produces, compra tu comida. No hay prueba, la llamada viene y escucha otra prueba. Dice la Verayta, Ebed Chegaral a Are Miklat, un esclavo que debe huir a una ciudad de refugio, mató sin querer, sabemos debe de escaparse a una ciudad de refugio, el esclavo mató sin querer y debe de escaparse. En Rabbojé Ables 1, su patrón no debe de alimentarlo ahí donde está, le puede decir, vente aquí, te voy a alimentar, veloz, no solamente eso, la Shemad Asiyad Abla Rabbo, sino que lo que trabaja, va para el patrón, lo que trabaja el esclavo ahí, lo que gana en su ciudad de refugio, va para el patrón. Shemamina se entiende claramente que el patrón le puede decir al esclavo, trabajas y no te alimento, es lo que dice la Verayta, dice el Eymarano, otra vez, aliméntate con lo que produces, pero no quiere decir que lo que trabajas va para mí y no te voy a dar de comer, pregúntale a la Gemara, y ají, ¿cómo puede ser? Si es así, entonces, ¿cómo dijo la Verayta? Maaseyad Abla Rabbo, Maaseyad Abla Rabbo, ¿por qué es que lo que trabaja vaya para el patrón? Si dijiste que el patrón le dijo con lo que produces, aliméntate, entonces lo que trabaja es para que se alimente, porque dice la Verayta, no lo alimenta y lo que produce va para el patrón, ¿cómo puede ser? Contesta la Gemara, le ha da fa. En lo extra. En verdad, este esclavo que se escapó le dice al patrón, ¿ya sabes qué? Arréglate ahí solito, no te voy a alimentar, con lo que produces, come, pero si gana más de lo que gasta, ¿este dinero para quién va? En lo que dice la Verayta, va para el patrón. Dice la Gemara, a la Fapshita, lo que gana extra, claro que va a ir para el patrón, si no lo gasta, va para el patrón, dice no. Más de tema, podríamos decir que van de Quilet y Loiaible, ya que si el esclavo no produce eso, entonces no necesita dárselo al patrón. Ya, él trabaja lo que gasta para comer y lo gasta, el patrón le dio derecho de hacerlo. Le dijo, alimentate con lo que produces. Hubiéramos dicho que ya que si no produce más de eso, no debería dárselo al patrón. Entonces, también cuando hace de más, se lo queda él, no se lo da al patrón. ¿Cómo se llama el sergidush? ¿Qué sí? El esclavo, el patrón, le dio derecho de alimentarse de lo que produce, pero si gana algo extra, aunque no lo debería de producir, va para el patrón. Es el caso de la Verayta. ¿Para qué agarraste un caso de un esclavo que se escapó a la ciudad de refugio? Dime a un esclavo que su patrón le dijo, alimentate con lo que produces. Si gana extra, eso va para el patrón. Es la alha que me vienes a enseñar. ¿Para qué agarraste un caso de que el esclavo se escapó? Dice la Gemara, salga a Tajamina porque hubiéramos dicho, ya que la Torah cuando habla de este asesino que asesinó sin querer, que debe de huir a la ciudad de refugio, la Torah dice, Bajai, y vivirá. Ahí en la ciudad no lo pueden matar. Ahí se salva. Ya que la Torah dice Bajai y vivirá, podríamos decir que hábil le hayutat fe, hay que apoyarlo, hay que darle más vida. Dejarle el dinero, que tenga un poco más de dinero al esclavo, Kamash Marana es el jidush, que no. También en caso que se escapó a Aremi Klat porque mató sin querer, todo lo que gana extra va para el patrón. Pregúntale a mi Mará, si ese es el caso, entonces no se entiende el final de la veredad. ¿Vean? Mire que tan ese ifa de lo que dice, el final de la veredad. Eso solamente era un esclavo. Pero una mujer que mató sin querer, que también se fue al Irmi Klat, a la ciudad de refugio, va a la Hayat Bin Zonotea. Su esposo debe de alimentarla. Michlal se deduce que el caso es de lo Amarla. Que el esposo no le dijo arréglate, trabaje y con lo que produces come. Deía Amarla, va a la porque su esposo le dice así a May Hayat porque debe de alimentarla. Ya dijimos que el esposo tiene derecho a decirle a su esposa lo que produces, con eso come. En vez de que yo te dé dinero y tú me des el dinero que ganas, ¿para qué sacar de una bolsa y meter a la otra? Usa ese dinero para comer. Si es que el esposo le dijo así a su esposa, entonces no debe de alimentarla. Ahí es donde está que trabaje, que gane dinero y que con eso coma. Humidecefa de lo Amarla y de lo que en el caso del final de la veredita, en el caso de la mujer es cuando el esposo no le dijo así y por eso debe de alimentarla, reishanamed lo Amarle. También el primer caso del esclavo es cuando no le dijo aliméntate con lo que produces y de todos modos dice la veredita que el patrón no debe de alimentarlo. Es una prueba que el patrón le puede decir al esclavo trabajas y no te alimento. Dice la guimara no. Le olam de Amarle, la misma respuesta de arriba. Estamos hablando que le dijo al esclavo y le dijo a la esposa aliméntate con lo que produces de ishabed lo Zabka y el caso que en la mujer el esposo debe de alimentarla es cuando no le alcanza para comer lo que produce. Ahí el esposo debe de completarle. En cambio, en el esclavo, aunque no le alcancé, ya dijimos que ahí el patrón no debe de completar. Es el caso de la veredita. Sigue preguntando la guimara pero mira cómo termina al final, al final la veredita ahí dice. Dice vim Amarle y si el esposo le dijo a su esposa come con lo que produces, Rashai tiene derecho de hacerlo. Se entiende claramente de Rashai de Amarle que al principio no le dijo así. Si es el último caso, no es el primer caso y de todos modos se entiende que el caso del esclavo no debe de alimentarlo y trabaja para él. Dice la guimara Ajik Amar. Es lo que quiere decir la veredita que en caso que más peque, si es que en verdad le alcanza. Lo que produce la mujer le alcanza para comer. El esposo le dijo arréglate tú solita. ¿Por qué no? Tiene derecho de hacerlo. Pregunta a mi mamá ¿Por qué no? Porque hubiéramos pensado que no. Si en el momento hubiéramos dicho la Torah dice sobre la mujer yehudía todo el respeto a la princesa, a la hija del rey que es una mujer yehudía es estar adentro. El honor de la mujer no es dar vuelta en la calle es estar en la casa. Hubiéramos dicho esta mujer, una mujer normal, casada, cuando está en su ciudad puede trabajar de la casa. Está en la casa, la gente le trae trabajo, la conoce. Así trabaja para el esposo pero cuando se escapa a una ciudad de refugio o nada la conoce ahí. Si es que va a tener que trabajar, va a tener que dar vueltas en la calle para conseguir trabajo. Hubiéramos dicho no es respeto para una mujer yehudía que lo haga y su esposo la debe de alimentar y no la puede obligar a trabajar. Kama Shmanal es el Jesús de la verdad que también en ese caso ella tiene obligación de trabajar y que se consiga su trabajo como sea. El esposo no debe de alimentarla si la mujer puede trabajar y conseguirse su dinero. Seguimos. Ley Maquitana, digamos que esta alaja, si el patrón le puede decir al esclavo trabájame y no te alimento, digamos que es una discusión entre los Tanaim. Dice la verdadita, Rabban Shimon Megamriel Omir Ramachamriel dice le puede decir el esclavo a su patrón en años de hambruna o parnesemi o tzien el ejerut o me das de comer o libérame. Baja Jajim Omrimi Jajim dice no, el patrón decide el esclavo no le puede decir nada. Mayla, ve acá mi fleca al parecer es esta discusión. Demor sabariahol o mor sabariahol según Jajamio el patrón le puede decir y él no le puede decir así por eso el esclavo le puede decir o me alimentas o me liberas. Al parecer esta es una discusión entre Tanaim y dice la Gemara Betisber ¿acaso piensas explicar así? ¿Por qué el esclavo le dice o aliméntame o libérame? ¿Qué tiene que ver liberarte? Necesitaba decir o aliméntame o trabajo y lo que gano con eso ¿cómo? ¿Qué es o libérame? Si es la explicación que el patrón no le puede decir me trabajas sin que te alimente entonces el esclavo le puede decir bueno o me alimentas o lo que ganó lo uso para mi comida ¿qué tiene que ver aquí liberarlo? De odio aparte porque la Mishnah tomó justo el ejemplo de años de hambruna dime un patrón que le dice a su esclavo trabaja si no te alimento si lo puede hacer o no es la discusión entre Jajamio y Rav Shukamiel se entiende que la discusión es otra aquí estamos hablando en verdad el patrón le dijo al esclavo tú arréglate con lo que produces trabaja y come te doy derecho lo que ganas úsalo para tu comida pero en años de hambruna aunque este esclavo normalmente gana bien pero la comida cuesta muy cara no le alcanza para comer para que la gente vea y me apoye la gente va a ver un esclavo que su patrón no tiró así lo liberó ahora no tiene ningún recurso no tiene para comer la gente lo va a ayudar entonces le dice al esclavo al patrón o me das de comer o ya que mi dinero que gano no me alcanza para comer libérame y así la gente se va a pillar de mí me va a apoyar así yo pieno a la Mishnah me va a dar por ejemplo el patrón le puede decir así como estás arréglate porque mantén el que sea piada sobre una persona normal también sea piada sobre un esclavo con el mismo que vas a ir cuando te libere vea ahorita y dile mira la verdad soy esclavo y tengo un patrón pero mi patrón es muy codo no me quiere alimentar por favor ayúdame lo que hagas cuando te libere haz ahorita así opina Jajáim por eso dicen el esclavo no le puede pedir no le puede exigir a su patrón que lo libere es la discusión pero no hay ninguna discusión si es que el patrón puede decirle que trabaje sin alimentarlo seguimos con otra prueba Tashema ven y escucha lo que dijo Rab uno que donó al Betamigdash todo lo que trabaja mi esclavo todo lo que gane mi esclavo lo dono al Betamigdash este esclavo lo ve pide prestado come elabora y con eso paga quiere decir si es que este esclavo va a trabajar así nada más todo el dinero va a ir para el Betamigdash como lo donó su patrón para evitar eso porque se va a quedar sin comer la Gemara ahora entiende que su patrón no lo está alimentando igual el esclavo debe de trabajar y todo lo que trabaja va para el Betamigdash para evitar ese problema el esclavo primero pide prestado para comer para pagar su comida cuando empieza a trabajar va directo lo que trabaja las ganancias para pagar la deuda no va al Betamigdash porque primero debe de pagar la deuda así dijo Rab Shmami no se entiende que le puede decir el patrón al esclavo trabaja y no te debo de alimentar es lo que le está diciendo trabajas y no te voy a alimentar y todo lo que ganas va a ir para el Betamigdash si fuera que el patrón lo alimenta no tiene para qué pedir prestado dice la Gemara no que el patrón lo alimenta y ají pregúntale a la Gemara si es así entonces le may lo bebe o gel para qué va a pedir prestado para comer si su patrón le da de comer esa Gemara le haga la fa para las cosas extras los dulcecitos los chocolates que se le antojan y al patrón no le va a dar eso puede pedir prestado y compra sus antojos y después trabaja y eso va para la deuda pregúntale a la Gemara por qué lo puede hacer si es que el patrón lo alimenta y no le da chocolates y no le da dulces y donó todo lo que trabaja para el Betamigdash entonces le diga el encargado del Betamigdash al esclavo por qué en vez de dar el dinero al Betamigdash haces un préstamo para comprar tus dulcecitos y impides que el dinero llegue al Betamigdash que le diga al Egdash así como hasta ahorita viviste sin tus cosas extras ahora también sigue comiendo sin tus cosas extras el Betamigdash mismo prefiere que el esclavo se compre sus antojitos para que trabaja mejor un esclavo que le dan de comer bien trabaja mejor por eso le conviene al Betamigdash que este esclavo si compre sus dulcecitos y por eso no lo puede hacer directo porque todo lo que elabora va directo al Betamigdash sino primero el pie de prestado y las ganancias van para pagar la deuda pregúntale a la Gemara y por qué en verdad eso ¿cómo puede elaborar y con ese dinero pagar su deuda? primero está el donativo al Betamigdash antes de la deuda primero el patrón donó todo lo que trabaje para el Betamigdash debería ir directo para el Betamigdash ¿cómo puede pagar con eso la deuda? dice la Gemara estamos hablando que hace de pajot pajot mishbe purta hace cada vez menos de una peruta y para que recaiga la Gidesh debe tener por ganas una peruta hace menos de esta cantidad se suma de dinero por eso puede pagar la deuda y solamente después de que paga la deuda ya el dinero va para el Betamigdash así explica la Gemara la opinión de Rab y va a traer una prueba a sus palabras que el patrón no puede ser su esclavo trabajas y no te alimento el caso anterior que habló Rab es cuando el patrón sí lo alimenta y él quiere solamente comprar sus cosas extras ajena de Mestabra te va a traer una prueba a eso porque si no hay una contradicción en las palabras de Rab de ama a Rab porque Rab dijo en otro lugar en el mismo caso a Magdiche de Ab de uno que dona lo que elabora a su esclavo para el Betamigdash o toa ebed ese esclavo o sebe o gel trabaja y come lo que gana lo usa para pagar su comida de iloab daman palajle dijo Rab porque si no cómo va a comer quién lo va a alimentar así dijo Rab y la Gemara preguntaba una contradicción atrás Rab dijo que no importa quién lo alimente que trabaje y el dinero va a pagar el Betamigdash la única solución que Rab le dio es que pida prestado antes para que el dinero vaya para pagar la deuda y aquí Rab dice sin pedir prestado que trabaje y que coma porque si no qué va a comer se va a morir de hambre es una contradicción en Rab si es que vas a explicar que el primer caso que dijo Rab es cuando el patrón sí lo alimenta no le podría decir trabaja y no te voy a alimentar y el segundo caso que dijo Rab es cuando el patrón no lo alimenta por eso el esclavo puede elaborar y comer lo que trabaja Shapir se entiende muy bien pero si vas a decir que los dos casos estamos hablando cuando el patrón no lo alimenta y le puedes decir a mí me trabajas aunque no te alimente entonces si Rab dijo al principio que si el dinero va para el Betamigdash porque en la segunda vez Rab dijo que el dinero que gana el esclavo es para pagar su comida porque si no trabaja como va a comer estamos diciendo que no le importa a Rab quien lo alimente que no debe el patrón de alimentarlo es una prueba bien clara que el patrón no le puede decir al esclavo me trabajas y no te alimento si es una prueba fuerte en la opinión de Rab que Rab dice depende si el patrón alimenta al esclavo o no si el patrón alimenta al esclavo le puedes decir lo que trabajas va para el Betamigdash pero si el patrón no alimenta al esclavo el Estado no tiene ningún deber de trabajar al patrón aunque el patrón su producción al Betamigdash no recae su donativo el esclavo produce y se lo come al mismo esta es la opinión de Rab que para que el patrón reciba el trabajo del esclavo debe alimentarlo por ahora la quemana va a traer que Rabio Han le discute uno que le cortó la mano al esclavo del compañero ahora ya no puede trabajar debe de pagarle el daño de la mano la medicina etc ¿cuál es la la jada dijo Rabio Hanan? no ten shivtour fue a tole rabo le paga la convalescencia y la medicina lo que cuesta curar a esta mano del esclavo al patrón y ese esclavo se alimenta de la tzedakah shumamina se entiende que el patrón no lo está alimentando si debe de alimentarse de la tzedakah no lo está alimentando igual quien se lleva las ganancias el patrón todos los ingresos para el patrón shumamina se entiende que el patrón le puede decir al esclavo a mi me trabajas me llevo todo lo que produces y no te voy a alimentar así se entiende Rabio Hanan la quemana trata de rechazar dice la quemana no también estamos hablando cuando el patrón si lo alimenta y desde acá nos vas a preguntar ¿qué le pide la tzedakah? si el patrón lo alimenta no la da fa como dijimos arriba las cosas extras los chocolates los dulces que el patrón no le da o está enfermo le cortaron la mano necesita cosas extras eso lo pide la tzedakah pero en verdad el patrón lo alimenta por eso se lleva todo el dinero y ají si fuera así entonces porque dice la verdadita nizón se alimenta se alimenta se entiende que son las cosas básicas no las cosas extras si fueran las cosas extras mitparnes mi baile necesitaba decir el lenguaje de mitparnes así se habla cuando son cosas extras no nizón que es alimentar las cosas básicas sino seguro se entiende que ese esclavo no hay quien lo alimenta necesita pedir de la tzedakah sus cosas básicas igual el patrón se lleva todas sus ganancias se entiende que yajol es una prueba muy buena que según Rabi Yohanan el patrón si le puede decir al esclavo a mi me trabajas porque eres mi esclavo no te debo de alimentar y pidele a la tzedakah que te alimenten si es que te dan muy bien y si no también no te debo de alimentar queda en discusión entre Rabi y Rabi Yohanan esta alaja que según Rabi no le puede decir así y según Rabi Yohanan si y la guimara nada más va a verificar un detalle que mencionó Rabi Yohanan Amar Mord dijo que no ten shivto refugato el rabo que le da la convalescencia y la medicina al patrón pregunta la guimara shivto shita la convalescencia claro que se lleva el patrón si el esclavo debe de trabajar para él y ahora está en cama él se va a llevar esa ganancia dice la guimara no tienes razón que eso no necesitas decir pero refugato y se dijale la jidusha es que se lleva lo que cuesta curarlo pregunta la guimara y por qué en verdad si lo lleva el patrón refugato di dei de bait su yebe la medicina es para curar al esclavo el dinero se lo lleva el patrón y quién va a curar al esclavo hay que curarlo con ese dinero por qué se lo lleva el patrón contesta la guimara los trija el caso exacto que estamos hablando es de Amadu al aham shayome el Beddín calculó que este esclavo lo que le hicieron tarda cinco días por ejemplo dice la guimara cinco días para curarlo entonces son cinco días de reposo que debe de pagar la medicina este que lo dañó de Abdulazama Harifa pero le hicieron un tratamiento muy duro al esclavo le dieron una medicina muy fuerte y se pudo curar en tres días entonces se ahorró dos días pero sufrió mucho por eso se ahorró dos días le dieron un tratamiento muy fuerte ese sufrimiento va para el esclavo ese ahorro de dos días se lo lleva el esclavo porque él fue el que sufrió para ahorrarse esa ganancia de los dos días que igual se lo lleva el patrón porque todas las ganancias del esclavo van para el patrón y con eso terminamos el primer tema que es alimentar al esclavo y pasamos al segundo tema en la Mishnah vimos una discusión entre Ravima y Jajal ¿qué pasa con una persona que le envió un guet a su esposa o un acta de libertad a su esclavo y a la mitad del camino le dice al enviado no, no, no regrésate me retracto de lo que hice ¿se puede retractar o en el momento que le dio el guet al enviado ya el enviado lo adquirió para la esposa o para el esclavo dijimos en la Mishnah que según todos cuando se trata de un guet de una mujer la estás perjudicando en divorciarla no la estás favoreciendo si se ve a favorecer a la mujer entonces el enviado al momento que recibió el guet en su mano ya se lo adquiere para la mujer ya que no es favorecerla es perjudicarla todo el tiempo que alguien no llegó a la mano de la mujer misma no hay nada y el esposo se puede retractar a mitad del camino eso todos lo aceptan la discusión es si liberar un esclavo es favorecerlo o es perjudicarlo según Ravima y Jajal es perjudicarlo y por eso todo el tiempo que el acta de libertad no llegó a la mano del esclavo el patrón se puede retractar según Jajal liberar a un esclavo para el esclavo es favorecerlo estás dando algo bueno y por eso el momento que el enviado recibió el acta de libertad en su mano lo adquiere en ese momento para el esclavo aunque no llegó a la mano el esclavo ya se lo adquirieron ya se liberó ya no se puede retractar el patrón y la camarada va a explicar en qué punto discutieron porque según Ravimeir estás perjudicando al esclavo cuando lo estás liberando y según Jajal lo estás favoreciendo cuando lo estás liberando es una ganancia para el esclavo que lo estás liberando ¿por qué tú dices que lo estás perjudicando? Amar no nos dijo Jóbulo está perdiendo porque porque en caso que era esclavo de un cohen hasta hoy podía comer Terumah un Ebed Kenani un esclavo de un cohen puede comer Terumah así como su patrón en el segundo que lo liberaste ya no puede comer Terumah está perdiendo por liberarlo por eso es perjudicarlo así explicó Ravimeir su opinión Jajal ahora le van a preguntar que no solamente con liberarlo puede el patrón hacerlo perder la Terumah hay otras formas de hacer para que pierda la opción de comer Terumah entonces liberarlo no es lo que lo perjudica de por sí lo podíamos perjudicar en ese punto de no comer Terumah liberarlo es solamente favorecerlo le dijeron Jajima Ravimeir y el patrón no quiere alimentar a su esclavo tiene derecho de hacerlo el cohen le puede decir a su esclavo de hoy en adelante no te voy para comer arréglate solito entonces de por sí le puede decir no comer Terumah eso que lo está liberando no aumenta nada más es solamente favorecerlo no está perjudicando quien le está quitando la opción de comer Terumah de por sí podía hacerse lo que no coma Terumah Amar lo menos contestó Ravimeir si tienes razón que le podía decir así al patrón pero si es que el esclavo del cohen se escapa o la esposa de un cohen que se escapa de su esposo a los ahí donde están pueden comer Terumah todavía no los libero no están con él se le escaparon pueden comer Terumah desde Enojel y este que lo liberaste ya no puede comer la que más les va a explicar más detalladamente que les dijo Ravimeir pero termina la verdad diciendo a Valisha pero según todos una mujer que le mandaron un get es perjudicarla que se divorcie ya no puede comer Terumah el esposo ya no la debe alimentar según todos divorciar a una mujer es perjudicarla y todo el tiempo que el get no llevó a su mano no está divorciada pero explica ¿qué le dijeron a Ravimeir? ¿qué les contestó? o así les dijo Ravimeir ustedes ya me dijeron que no se considera perjudicar al esclavo se considera favorecerlo cuando lo liberas porque de por sí el patrón no debe de darle de comer pero como les dije Terumah por ahora puede comer porque es esclavo de un cohen y al momento de liberarlo pierde esa opción vegetarianos se van a decir de por sí el patrón puede hacerlo perder esa opción porque ahí va el get le quita o pasile si el patrón quiere le avienta un acta de libertad aunque no lo reciba el esclavo cae al lado de él y ya está libre entonces puede de por sí quitarle la opción de comer Terumah entonces mandarle el get o aventárselo es lo mismo al momento que el enviado recibió el get y se lo adquiere dicen no porque Shavik le va a ir el alma puede el esclavo escaparse irse a otro lugar y seguir comiendo ahí Terumah sin que el patrón pueda liberarlo esclavo de un cohen o una esposa de un cohen que se escapan donde están pueden seguir comiendo Terumah todo tiempo que se llama esposa de un cohen aunque no está con él puede comer Terumah desde enojen y este que lo liberaste pierde la Terumah pregunta la hermana Shapirka Amarle entonces está preguntando muy bien Ramir sobre a Javim liberar a un esclavo esclavo de un cohen por ahora es perjudicarlo porque Javim dicen que el enviado se lo adquiere que es favorecerlo está perdiendo comer Terumah Amar Rafa contestó Rafa hay uno de Kamer en el Matnitin es lo que es la Mishnah hay uno contestado a Rabi Meir en Pneshukin ya no que el esclavo es una pertenencia del patrón quiere decir de Ibae si se le escapa el esclavo al patrón y el patrón cohen quiere decir ah se me escapó se fue a comer Terumah a otros lugares le voy a impedir de hacer lo que hace Shaquil Arbaz en Israel vende su esclavo por cuatro moneditas a un Yehudi ahora el patrón ya no es Cohen el patrón es un Yehudi upasile ya no puede comer Terumah donde esté ya que el patrón tiene derecho de impedir al esclavo comer Terumah aunque esté en otro lugar del mundo lo vende aquí por cuatro pesitos a otra persona que no es Cohen lo impide comer Terumah entonces esto no le cambia al esclavo si lo liberan o no lo liberan de por sí lo pueden vender a otro y ya no va a comer Terumah por eso liberarlo es solamente favorecerlo no es perjudicarlo y por eso opina a Jamin que es una ganancia para el esclavo me explicaste muy bonito por qué el esclavo de un Cohen pierde porque pierde la opción de comer Terumah pero le dice el esclavo de un patrón Yehudi que pierde nunca podía comer Terumah porque Rabi Meir sostiene que liberar al esclavo no es favorecerlo es perjudicarlo que pierde el esclavo que Na'aní cuando su patrón es Yehudi normal porque ya no se puede casar con una Goya un esclavo Goy tiene Din que cuando lo liberan se convierte en Yehudi así es la halajá vamos a verlo más adelante entonces cuando está todavía como esclavo puede casarse con una Goya cuando lo liberan ya pierde la oportunidad de casarse con una Goya pregunta la Gemara Adraba y eso es pérdida al revés lo conviertes en Yehudi se puede casar ahora con una Yehudi es una ganancia liberarlo no es una pérdida dice la Gemara no Abda el esclavo Befkera Nijale prefiere cualquier Goya casarse con ella que casarse con una Yehudi ¿por qué? Zilale la puede despreciar Shijale la encuentra en cada lugar en cada esquina Pritzale se comporta con Peritzut una Yehudi hay que respetarla hay que tratarla bien no puedes hacer lo que quieras con ella una Goya la encuentras donde sea al otro día la deja no le importa entonces el esclavo prefiere una Goya que una Yehudi por eso se considera que está perjudicando al momento de liberarlo por eso un Rehimeir todo el tiempo que el acta de libertad no llegó a su mano no se lo adquieren aquí dejamos el lazo de hoy y vamos a repasar lo que estudiamos estudiamos en el primer tema si el patrón le puede decir a su esclavo trabajas y no te alimento a la esposa no le puede decir así y aunque le diga con lo que produces te alimentas si no le alcanza el esposo debe de completárselo pero el patrón a su esclavo vimos que según todos le puede decir tú te alimentas con lo que produces y si no te alcanza es tu problema y decirle trabaja sin que te alimente y aliméntate de la sedaca o de otro lugar tú arréglate eso quedó en discusión según Rab no se lo puede decir y según Rab Yochanan si se lo puede decir estudiamos de paso que pasa con uno que le cortó la mano a un esclavo los ingresos van para el patrón y lo mismo que antes según Rab estamos hablando que el patrón lo alimenta según Rab Yochanan estamos hablando aunque no lo alimenta y el último tema del DAF fue si se considera favorecer al esclavo o perjudicarlo al momento de liberarlo según Rab Meir se considera perjudicarlo y según Khamim se considera favorecerlo como la Gemara lo explicó es lo que estudiamos en el web de hoy y la Torah que recibimos en Shavuot que sigamos disfrutándola seguir gozando de ella y sentir la dulzura que hay en cada palabra de la Torah Amén y Amén y Amén y Amén y Amén